Hola botineros, ¿cómo están? Lionel Messi es duda para jugar frente al Trosch por la Ligue 1 debido a un dolor en una de sus costillas. Leo Messi se entrenó aparte. Un nuevo análisis será efectuado este domingo por la mañana, avisó el PSG. Ezequiel Palacios asistió a Lucas Salario en la gran victoria 4-1 del Bayer Leverkusen sobre el Hoffenheim. Con este resultado, el conjunto alemán consiguió la clasificación a la Champions League. Emiliano Buendía anotó un tanto en la victoria 3-1 de la Aston Villa sobre el Barley. El Dibu Martínez, en tanto, fue titular en los villanos. Según medios brasileros, el Palmeiras preparó una oferta para quedarse con la joyita de Colón, Facundo Farías. La misma se trata de 26 millones de reales por el 80% del pase. Una cifra que equivale a los 5.100.000 dólares, que es la mitad del dinero que pretende el sabalero. Luigi Villalba, ex entrenador de la reserva de River, opinó sobre el cambio de personalidad de Marcelo Gallardo. Antes, él era un poco más tranquilo, pero ahora lo veo más sanguíneo a Marcelo. Pero está muy bien, expresó. Peter Shilton, arquero que sufrió los dos goles de Diego Armando Maradona en el Mundial de México 86, disparó fuerte contra el 10. No hubiera cambiado camisetas con Maradona ni por todo el té en China por lo que sucedió ese día. Ni siquiera la usaría en la casa para lavar los platos, sentenció. Sebastián Saez, delantero argentino que viene de hacerle un golazo a Banfield por Copa Sudamericana, se comparó con Benzema. Soy el Benzema santiagueño, guiado a empanadas y a vino tinto, bromeó el jugador de 37 años. Arre. El patrón Bermúdez habló sobre la posibilidad de repatriar en junio a Equis Fernández, volante de gran presente en Tigre. Estamos muy contentos con lo que está haciendo no solo Equis, sino también Obando y Retegui. Estamos convencidos de que cuanto más jueguen, mejor van a estar. Tenemos la posibilidad de repatriarlos, lo vamos a pensar muy bien. Hoy estaré en Tigre y vamos a esperar hasta el final del campeonato para tomar las decisiones que sean convenientes. Boca venció 2-0 a Tigre en victoria y cosechó su tercer triunfo al hilo en la Copa de la Liga. Los goles del Sané y se los marcaron Benedetto a los 44 del primer tiempo y Luis Vázquez a los 20 del complemento. Agustín Rossi tuvo un par de buenas intervenciones, una con el partido 0-0 y otra con el 2-0 definitivo. El matador por su parte lleva 4 sin ganar, pero igual se metió entre los 8 mejores y deberá enfrentar a River. Es un penal que se habló demasiado, a mi entender. ¿Te molestó lo que se dijo de esa jugada? ¿Te molestó lo que dijeron la gente de Bolivia? ¿Y qué te pareció a vos la jugada? Porque en la conferencia del miércoles no se te preguntó por eso. Gracias. No, la verdad que nosotros ganamos el partido, es una jugada rápida, la dentro de la vez y atrás. No hay VAR, pero hay millones de jugadas que te tocan a veces en contra y a veces a favor. En este caso el árbitro vio penal y lo terminó cobrando. No tengo nada que decir de lo que se habla porque siempre se encuentra en una cosa cuando ganamos. Así que la verdad que no me interesa lo que dijeron. Aldocibi también perdió, pero igual consiguió la clasificación. El tiburón cayó 2-1 frente a Arsenal como local. Los de Palermo lo ganaban 1-0 con un gol de Cauteruccio a los 22 del primer tiempo. Pero en el segundo el arce se despertó y lo dio vuelta con un doblete de Krupski. Uno a los 20 y otro a los 33. El conjunto marplatense jugará frente a Racing en cuartos de final. Independiente goleó 3-0 a Huracán y lo dejó sin chances de clasificar. A los 21 Soñora puso el primero. Ya en el segundo tiempo a los 41 Juanito Cazares puso el segundo. Y a los 44 Leandro Fernández el tercero. En la previa del partido, muchos hinchas de Independiente se expresaron en contra de la gestión de Hugo Moyano y colgaron banderas pidiendo que haya elecciones. Se escucharon fuertes cánticos de que se vayan todos y el club es de los socios. Una vez más, la presencia policial y los incidentes nos faltaron. En el segundo partido, Cócaro se peleó con los jugadores de Independiente y le miró la camiseta al perrito Romero insinuando que no sabe quién es. Un fantasma. En el último partido de Marcos Rubén como futbolista profesional, Rosario Central venció 3-1 estudiantes en el Gigante de Arroyito. A los 13 Ferreira puso el primero. A los 30, Belis el segundo. Y ya en la segunda mitad, el 9 tuvo su noche soñada, anotó el tercero y fue a festejarlo junto a la hinchada del Canalla. A los 29, Piñeiro descontó para el pincha. Esto declaró Marcos Rubén. Fueron sensaciones durante toda la semana, durante todo el partido. En el momento que metí el gol parece que fue hecho de película. Así que mejor, imposible, soñada. No sé, no sé si alguna vez soñé tal cosa. Así que me voy feliz, feliz del alma. A seguir mi vida por otros caminos, por otros lados. Y a seguir siempre estando del lado este, del lado auría azul, que es el que lo llevo desde chiquito. Dos de los cruces de los cuartos de final de la Copa de la Liga ya están definidos. El Racing de Gago se enfrentará al Aldo Sivi de Martín Palermo, mientras que el River de Gallardo jugará contra el Tigre de Diego Martínez. Este domingo se sabrán los rivales que le tocarán a Estudiantes y a Boca. Newells es el que depende de sí mismo, mientras que Defensa y Justicia Argentinos, Gimnasio y Sarmiento, son los otros que buscan un lugar en los cuartos de final. Si te gustó este episodio, te invito a darle al botón de seguir y activar las notificaciones para no perderte más novedades. Nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.